¿Pero qué se dice? ¿Ah? Salir de medio, pueblo mío. Ah, y el pueblo cristiano llamado, entre comillas, cristiano, es pagada. Iban para arriba. Satanás estaba arriba. Ah, y allá lo destronaban. Y ustedes torcidos van para arriba. Están desgraciados. Están desgraciados. 184 de Apocalipsis. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Oiga, oiga. Para que no seas partícipes de sus pecados. Oiga, oiga. Ni recibáis parte de sus plagas. Porque están culetos ahora. No tienen fuerza ni patirás y un ventoso. Porque no están guardando la palabra. ¿Ah? No la están guardando. No son pastillas, indescribios. ¿Ah? No son enfermedades. Porque no están viviendo la palabra. ¿Para están viviendo en qué? Ahí anda la dicha juradita. ¿Qué quiere este dolor amanecí? En la rabadía, como que gallina. Un dolor que amanecí en la rabadía. Es que son gallinas, pues. Yo no puedo hallar en la escritura rabadía. No. Porque la iglesia no está purificada. No está limpia. No está consagrada. Y él viene a llevar una albecia santa, pura y cimacha. Abriendo la escritura, por favor. Es precio 527. No me la cierre. Algunos que hacen que quisieran ir, no se van por vergüenza. Por vergüenza no se van. Aguantadla, desgraciado y desgraciado. Por vergüenza. Por vergüenza no se van. Aguantad que paguitad que son una basura. Aguantadla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Gustavo, oye Gustavo, que la vas a presentar bien. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está. Al púrpito, al frente, al pelo de todo color. Ahí está. Con rayitos, la burra, el colegallo. Desgraciada, embramada. Alunada es que está desgraciado. Alunada. Porque toda mujer que se pinta el pelo, está embramada. Embramada. Ya todas viejitas que no tienen fuera ni para tirarse un ventoso. Todos viejitos que ni para fracasar el filir. Tienen amabilidad para orinar. Pero ya andan todos pintaditos el bigote. Ah, el cabello. Desgraciado, sabe Dios que ya está como el pelaje, el cacoacito. Por más pinche que te quede, ah, tus camas hay que a beber de lejos. La iglesia está pagando, hombre. Amén. Ay, pregúntale si van para arriba. Amén, amén. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Ah? La escritura habla en Timoteo, capítulo 2, verso 9. Vámonos, Pablo. Con las mujeres, con las mujeres. Con las mujeres. O ya andan pulseras de oro. Anillos en los dedos. Ah. Aleluya. Oro en los dientes. Ah. Si mandan a arrancar los dientes que tienen vuelos por trabar de dientes postizos. Estarán alunados y alunadas. ¿Qué dice el primer Timoteo 2, verso 9? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ahí está. Con pudor y modestia. Ajá. No con peinados ostentosos. Oiga. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ni oro. Ah. Oiga, ni oro. Sí. Ni con ropa decorosa, honesta, guá. Pero ahí se ponen una faltita que se les echa de ver de largo todo el santo. Bien apretadita. Que ni pueden tirarse del toco. De largo se les echa de ver el santo. No digamos que les pegue la luz del sol o el resplendor de la luz del guapo. Lucha. A la mujer cristiana que está honesta, hombre. No que hasta para sentarse tienen que ocupar la escritura. Para sentarse en la silla. Para taparse el pan. Aleluya. Para que no le ajuste el pedacito de trapo que anda. Se monta en una bicicleta. Van manejando con una mano. Agarrando los cachos. Con una mano. Agarrando los cachos. Y con otra van tapándose el gallo. Ella sabe que va pelada. ¿Será mujeres cristianas estas? ¿Será mujeres cristianas? ¿No son cristianas? ¿No son cristianas? Que las mujeres sean honestas. Aquí vienen sin pintura. Pero cuando van de compra, el pueblo se respira. Se echan el tigrín del perro en los lados. Pero en mí ya es capítulo 4, verso 30. Pero en mí ya es capítulo 4, verso 30. A la que se pintan, va. Que Dios ya sabe que cuando veniste de aquí, te quitaste la pintura. Ah, pero cuando va, te compra. Ahí va. Toda una cómica. Toda una payada. Y tú. Rápido. Y tú. Destruida. Y tú destruida. ¿Qué harás? Aunque te vistas de grana. Aunque te adornes con atavios de oro. Aunque te pintes con antimonio. Tus ojos. En vano te gananas. Te buscarán tus amantes. Te menospreciarán tus amantes. Buscarán tu vida. Oiga, mire cómo tiene el diablo esta generación. Y pueblo cristiano. Mujeres arrancándose las dejas por echarse tíles. Ay, ay, ay. Por marcarse un borrador aquí. Se pelan con chiles. Por echarse tíles. Y estas son las obras del diablo. Amén. El libro de Juan, ¿qué tienes? Vámonos. Juan de 10. Mirá cómo te tiene el diablo. El oro. El oro. Las cejas que Dios te echó son bonitas, hombre. Ay, porque te las ganas. Porque te las arrancas. Porque estás poseída de demonios. El ladrón para qué vino. El ladrón no viene, no viene, sino para hurtar y matar. Ya, ahí no va a ser. Vaya. Pero está haciendo el diablo, las mujeres. A los varones. Gastando el dinero en lo que no es pan. Y salía 55, ¿no? Para los que gastan el dinero en pintura. ¿Ah? ¿Ah? Que cada ocho días están en la sala de belleza. Y los quiero de este color, usted. Y el dicho viejo desgraciado, que ya no... Todos Cuscos caminan raios. Y no las pinturas en el cabello. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Los que gastan el dinero en pintarse el cabello, tráiganlo a mí, hombre. Pago tres mil de en pilas de radio, allá, predicando el evangelio, tráiganlo a mí, hombre. Tráiganlo. Ya que ustedes no botan el dinero en la basura. Yo lo necesito, hombre. Yo lo necesito. ¿Ah? ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo que se hace? ¿Y vuestro trabajo en lo que no es sacia? ¿Oídme? ¿Oídme atentamente y comed el bien? Y se delactará vuestra alma con grosura. ¡Adiós, qué bebé! ¡Mi alma es carácter, Dios mío! ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Y esta palabra no te la hartaste, hijo del diablo? ¿Y esta palabra la desechamos? No tenemos entrada. ¿Aquella mansión que está en Apocalipsis 21-27? ¿Mirá lo que dicen? 21-27. Pónganme en el oído ahí. Pónganlo en el oído. Ahí necesito que ponganme en el oído. 21-27, Apocalipsis. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¡Oiga! O que se hace abominación y mentira. Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No entrarán en ella los adúlteros, los formicarios, las que se tragan un pantaloncito en las nalgas, mujeres. Mujercitas que aquí vienen con patas. Ellas tienen el pantalón en la casa. No es que yo me lo pongo para dormir, que te dejo el diablo. ¡Eluya! La casa es que Dios te puso testículos, pues. Dios te puso pan en las nalgas. Dios te puso testículos. El pantalón es para el garón, es para las mujeres. ¿Ah? El hombre habla bien feo. No hablo feo, hablo de acuerdo en la Escritura. Han leído la palabra pan en la Escritura. Levanten la mano los que han leído la palabra pan en la Escritura. Es que no leen la Escritura. Por estar viendo la novela. Por estar viendo el partido de triunfón. Que se le llevó el diablo. El hombre que le gusta la mujer ajena. ¿A dónde viene a parar? A la compañía de los muertos. El que le gusta la mujer ajena. El pan comido en oculto. Hablando de la mujer en Bramada. Roberto, no es el ingenio, no es el ingenio, no es el ingenio. No es el ingenio, no es el ingenio. No terminamos ahorita. Aguantemos esta palabra. Aguantemos ya. Álvaro. Ahora solo le llevamos a encantar. Solo es cantar lenta. Y Dios, tengo un hijo de poder. Que de la tumba me levantó. Y yo, y yo, y yo le estoy esperando. ¡Hasta luna! ¡Hasta luna! Que de la tumba me levantó. Porque no estás consagrado. Ni consagrada. ¿Por qué me llaman Señor reyón? ¡Hasta luna! ¡Hasta luna! ¡Hasta luna! Las aguas hurtadas son dulces. Y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben. Y no saben que allí están los muertos. Está hablando de la mujer embramada y el viejo embramado. La mujer que no se conforma con un solo. La que pasa en el teléfono. Amor. Está como aquí agolosa que está en el Proverbio 7-1. El marido se fue de compra. Y llamó al que ella. Salió mi marido de compra hasta el día siguiente viene. ¡Venite! Torturíamolos en la cama. ¡Está acosando! ¡Aleluya! Miren, para viajar hasta arriba es con limpieza, es con santidad. Porque Mateo 5-8 lo habla muy claro. ¡Bien aventurados los de corazón limpios! ¡Porque ellos verán a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Convinemos ahí! ¡Convinemos! ¡Convinemos! ¡Bien aventurados los de limpio corazón! ¿Por qué? ¡Porque ellos verán a Dios! ¡Estamos yendo! ¡Estamos yendo! ¡Ah! ¡Es que aquí no es por cantaleta! ¡Ah! ¡Aquí no es por qué! ¡Y vueltecita para Dios! ¡Y vueltecita para Dios! ¡Y vueltecita para Dios! ¡Con grito de guerra! ¡Ah! ¡No vivamos en la verdad! ¡No vivamos de apariencia! ¡Ah! ¡La iglesia está viviendo de falsedad! ¡De la mentira! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre de Dios para siempre! ¡Amén! ¡Ah! ¡Hemos hablado puras palabras! ¡Mira que ya tienen sueño! ¡Están aguestizando! ¡Aleluya! ¡Si estuvieran con un control al frente en una pantalla, ¡no tuvieran sueño! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dijeras que para los buenos pegan su sueño? ¡Pero para los malos! ¡Se la dijo toda dormida! ¡Ah! ¡Cuando la muestra me la novena! ¡Me le pega su sueño! ¡Pero que cuando está comiendo palabra ¡está llamando el predicador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Todas personas que no se congadran van para el infierno, sea varón, sea mujer. La Escritura dice que nuestro cuerpo está emprimorado en el Espíritu Santo. ¡Amén! Primera de Corintios 3, dice ¡Vámonos! ¡No se vayan! ¡No se levanten! ¡No se vayan ahí! Estudiémos la Escritura, mezcluyémosla, hombre. Una vida ahora que te encanta el de descanso anda a hacer Escritura, hombre. ¡Ah! Olvídese el control, ay, hombre. ¡Ah! No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¡Claro, hombre! ¡Ah! Usted es templo de Dios, mujer. No se hace pastillas para sus hijos. ¡Ah! ¡Para sus hijos! Hay mujeres planificando aquí. Levanten la mano o sea, a quien será la que están planificando. Levanten la mano a la que están planificando. Y ya Dios sabe lo que estás haciendo. ¿Ah? Eso es más raro. Toda la mujer que está planificando va para el invierno. Te lo digo con Escritura. Son una fecina, hombre. Son una fecina, hombre. Dios dijo que con dolor pasados allá en Jeremías 29, 6. Miren, vamos a ir a la Escritura. A los que están planificando. ¡Ah! No es que la vida está dura, dura, está poca, dura. ¡Piedad, la poca, dura! ¡Piedad! 29, 6. ¡Casaos! ¡Casaos y engendrad hijos y engendrad hijos y engendrad hijos para que tengan hijos y hijas y multiplicados ahí y no va a disminuir ahí. ¿Vieron? ¡Casaos y engendrad hijos e hijas! ¡Da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas para que tengáis hijos e hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis. Estarán matando hijos las que están planificando. ¿Inyectadas? ¿Por cuántos meses? ¿Una pastillita por mientras encarama el cojudo en hija? Hablemos con verdad. Hablemos con verdad. Toda mujer que asesina, que planifica es hija del diablo. porque primera vez Juan 3.8 el que practica el pecado es el diablo. ¿Dejueron los aleluyas? ¿Dejueron? ¿Dejueron? No, usted, eso parir, eso no me llega a mí. ¿Para que te lo trepa encima, pues? Ah, no te quites la ropa y no salís peñada. No te quites el calzón. Amarrátelo. Amarrátelo. Yo lo diré y no me encantaré de decirlo. Aquí en El Salvador y en cualquier parte del mundo que antes predicando el evangelio 21 hijos tuvo mi madre. Y si hubiera santificado yo estaría hablando de las que están con ustedes. Eran viejas que les estorbaba la ropa en las nalgas. La viejita les estorbaba el trapo en las nalgas. Y ahora sobre el planeta y oreja hay no, usted, que se hubiera cuando salgo preñada una gana de arrojar como respostado. Es que así lo que hizo Cristo. Y lo que hizo Cristo. Los ídoles de la lectura Ténesis 3.16 ¿Vámonos? Hay otra palabra ahí. Ténesis 3.16 Los que menos predican los pactoares ahora es de este punto. Nos predican los predicadores. Porque ellos mismos tienen planificando el amor. Ellos mismos son pastores. ¿Qué pastores van a hacer los perros? ¿Qué pastores van a hacer los chuchos? A la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Vaya. ¿Está viendo? y el retojudo si te pegas en él los paridos son de ti. Parido. Ah, si te pegas en el parido parido. Este es el evangelio de Cristo que le damos ordenado. la sagrada la sagrada la escritura. ¡Gracias!